¡Piérdete, Melina! ¡Me desterrarías, hermana! ¡No! ¡Acabaré contigo! ¿Qué le hiciste a mi padre? Lo envié al olvido. ¡Te unirás a él, infernal! Te opones a Shao Kahn. La mitad del imperio vive en esclavitud. Con el tiempo, todos le serviremos. ¡Nos traicionaste, payaso! ¡Claro que sí, Lady Mandíbula! Masticaré tu carne y roeré tus huesos. ¡Vaya! ¿En dónde te estabas escondiendo? Te exito, guasón. No puedo resistirme a una hermosa bestia. ¡Vaya! 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 Quiere que nos vivamos como hermanas. Para la prueba de que se ha perdido su mente. Ven, nos vamos a ser una familia. ¿Una coin para tus pensamientos, Eren? Solo intentando pensar por qué la mierda eres de nuevo. Un millón de souls lloró por mi vuelta. Milena Wins